Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos al video del día de hoy. Mi nombre es Kari y este es tu canal Catracha Vlog. El día de hoy, como todos los días, te invito a suscribirte si todavía no te has suscrito y eres nuevo por aquí, a darle like y a que me acompañes en el vlog del día de hoy, así que comencemos. Amigas y amigos, hoy es domingo 19 de abril y ¿qué creen? El 17 de abril Lía estuvo de cumpleaños y el 21 de abril Juanito, el 21 de abril hace muchos, muchos, pero muchos años la mamá de Juanito lo trajo al mundo. Gracias a mi suegra porque me regaló, porque trajo al mundo a este hombre maravilloso que el día de hoy es mi pareja y que lo amo y que me ama. Entonces, el día de hoy, domingo 19, vamos a estar... Mira. Déjela. Lía, bájate de ahí. Todavía no te puedes comer el pastel, ¿ok? Estamos hace tres horas intentando que Lía no se come el pastel porque desde ayer que lo compramos se lo quiere comer. Entonces, hoy vamos a estar haciendo doble celebración. Vamos a compartir ahorita en familia el cumpleaños de Lía y el cumpleaños de Juanito y obviamente... Todos ustedes van a compartir con nosotros y nos van a acompañar en este día. Y vean qué cosa tan hermosa está por aquí. ¿Cuántos años estás cumpliendo, bebé? Tres. ¿Ah? Díganos, ¿cuántos años cumple? Tres, diga. Tres. Tres añitos. Tres. Tres añitos, cumple la bebé. Tres. Vean su globo que le compramos. ¿De qué es ese globo? De un globo. Dice que es de caballo, pero es de un unicornio. Y les vamos a mostrar el vestido que anda la bebé. Anda un vestido de princesa. Vean nada más. ¡Qué hermoso es! Olía. ¡Qué bella esa princesa! Baila, baila. ¿Cómo bailan las princesas? Mi amor, anda vestida de princesa. Vean a Lía vestida de cumpleañera el día de hoy. Con su trajecito de unicornio. De muchos colores. Estoy haciendo tortillas de maíz. Bueno, de maceca. Vea, en la plaza de la llave, vea cómo se queda. Ajá. ¡No! La tiraste mal, la arruinaste. Ya, yo no voy a terminar de ser así. ¡No! 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 Música ¿De quién es ese pastel? Es el mío Es mi pastel Música Ya fregaron si es de los dos porque los dos están cumpliendo años Mi pastel Música Música Peleando los dos por el pastel, increíble Algo antes, nunca antes visto A boca Y que abran la boca a ver si ya te lo comiste Música Música Aquí tenemos Un guacamole Con cebollita Cilantro Limón, aguacate Guau Gracias Para ponerle a los tacos Tortillas recién hechas Carne al pastor Una cebollita Espérate Lía Pajitas de pollo Una rica salsita verde Con cebollita y cilantro Y de postre Un pastel ¿Para los cumpleaños? Sí Es mi pastel Lía Uy que bonita princesa Y Lía va a comer una cebollita de al pastor Y una de pollo Y una de pollo Guau Lía, ¿te gusta? Sí Si te gusta Está rica tú que salía Cuidado Está caliente mi amor Dile gracias a todos Gracias a todos Por sus buenos deseos A mí también felicítenme Porque yo traje al mundo Esta linda personita Es un B Bueno, Juan ya les mostró Pero vean el panorama Por aquí está nuestra mesa Por aquí está un cumpleañero Juan, ¿cuántos años Se está aventando? Dile, ¿tí cinco? ¿No sabes? ¿Y treinta y cinco? ¿Cuarenta y cinco? ¿Cincuenta y cinco? ¿Y tú? ¿Cuántos? Dos ¿Dos? ¡Ja! ¡A la madre! Dos años Y por ahí tenemos el pastelito Bueno, Juan ya les mostró todo Ya la cumpleañera está comiendo Y ahorita vamos a A disfrutar de unos ricos taquitos ¿Verdad, Lía? Amigas y amigos Como andan yo por aquí Déjame tomo Terminando de tomarme mi margarita Que está súper rica No tiene mucho alcohol Tiene como bien, bien poquito alcohol Pero el sabor Sí está súper, súper rico Porque Para serles sincera Antes Cuando yo Era más joven Sí me gustaba tomar Tomaba bastante Me gustaba Y ahora Desde que Tuve a Lía Como que ya eso No me llama mucho la atención Entonces ya nada más es Uf En ocasiones Y nada más Una copa Un vaso Un trago Y ya estuvo Nada más Ya comimos Comimos súper rico Todavía no hemos partido el pastel En un ratito más Vamos a estar partiendo el pastel Porque Queremos dejar Como que el estómago Haga su función De digerir la comida Y pues ya En un ratito más Partimos el pastel Porque Lía Desde ayer Que compraron el pastel Lía estado Que se lo quiere Comer Desde ayer Hemos tenido que estarla Como entreteniendo En otras cosas Para que se le olvide Lo del pastel Y no es nada Que ustedes dirán Uf Tiraron la casa Por la ventana Porque no Aunque no estuviera Esto del virus Nosotros íbamos a hacer Algo pequeño En familia Nada más Porque Creo que yo ya les he contado Yo si tengo más familia Aquí tengo tíos Primos Amistades Pero Todos viven En estados A dos o tres horas De donde nosotros vivimos Y la mayoría De las personas Aquí ustedes saben Que pasan trabajando Pasan súper ocupadas Entonces Para hacer algo así Es como que Tendría Tendría uno que avisarles Con meses de anticipación Y por esa razón Es que ustedes Casi siempre nos ven Nada más a nosotros A los tres Pero créanme Que aunque solo seamos Nosotros tres Nosotros nos disfrutamos Los unos a los otros Disfrutamos el momento Y la pasamos Súper súper bien Y como ya se pudieron Dar cuenta Juanito y Lía Cumplen el mismo mes Los dos cumplen En abril Que bendición Lía el 17 Y Juanito el 21 Yo le quería dar Un regalo a Juanito Y también a Lía Obviamente Pero Por ser su cumpleaños Ustedes saben Que uno solo cumpleaños Una vez al año Entonces yo les quería Dar algo Yo le quería dar Un regalo a Lía Y obviamente Otro regalo a Juanito Me iba a tocar A mi solita Regalo doble Uno para cada uno ¿No? Pero el regalo Que yo le quiero comprar A Lía Es algo Que está pues Un poquito caro Un poquito elevado El precio Igual el que yo le quiero Dar a Juanito Porque el regalo Que Juanito quiere Es algo que Hace mucho 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 Que él lo quiere Y siempre está diciendo Pues que algún día Se lo va a comprar Yo se lo quería comprar En esta ocasión Quería regalárselo Porque él se lo merece Porque es un buen esposo Porque es un buen padre Para mi hija Porque Como les digo Juan no es un hombre perfecto Yo tampoco soy una mujer perfecta A veces tengo detalles Él también tiene detalles Pues que no son buenos Pero Pero como les digo Son más las cosas buenas Que él tiene Que las cosas malas Para mí es casi 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 El hombre perfecto Y aparte de todo Yo lo amo Y yo sé que él me ama Y por ser Todo lo especial Todo lo especial Que él es conmigo Porque él también Cada vez que cumplo años O que es una fecha O un día especial Para mí Él siempre trata Como de De hacerme sentir bien Ese día ¿Me entienden? De hacerme sentir especial Ese día Porque hacerme sentir bien Él casi siempre Casi todos los días Me hace sentir bien Pero Hay fechas importantes Donde él Se quiere lucir Y me quiere sentir A ser súper Súper especial Entonces Igual este día Yo quería hacerlo Sentir a los dos Súper especiales Tanto a Lía Como a Juanito Pero Llegamos a la conclusión Con Juan Que este No es un buen momento No es el momento adecuado Aunque sea el cumpleaños de Lía Aunque sea su cumpleaños No es el momento adecuado Para estar haciendo Gastos Innecesarios Planeamos Posponer los regalos Para ya que pase Todo esto del virus Y no sabemos realmente Si esto nos va a afectar A nosotros económicamente Lo del virus Hasta el momento A mí sí me ha afectado Un poquito Déjenme decirles Que a mí Con mis ingresos Por YouTube Sí me ha afectado Un poquito Creo que Bueno Es más Si a ustedes Les interesa saber Acerca de ese tema De si esto Que está pasando De este virus Nos está afectando A las personas Que hacemos videos Para YouTube Déjenmelo aquí abajito Y yo les hago En el siguiente vlog Les comento sobre eso Ok Pero entonces Déjenme aquí abajito Si quieren saber Acerca de eso Porque si no Pues es innecesario Que yo se los diga Pero de que nos está afectando Sí nos está afectando Y Si ustedes quieren saber Cómo nos está afectando En qué manera Déjenme en los comentarios Y yo les cuento Todo el chisme Entonces Como les estaba diciendo No sabemos Si Esto se va a poner peor Si la economía Va a caer Si los trabajos Se van a escasear Si va a ser Más difícil Conseguir dinero Para pagar las cuentas Y todos los gastos Que uno tiene que pagar Para sobrevivir Entonces Por esa razón Es que no hubo regalo Ni para Lía Ni para Juanito Porque en vez De gastar ese dinero Ahorita En algo necesario Decidimos mejor Tenerlo guardado Por cualquier emergencia O por cualquier cosa Que llegara a pasar Más adelante Así que se pospone Hasta nuevo aviso Los regalos Vean esta niña Ya se deshizo Las colitas Que le había hecho Por eso No me gusta Peinarla Así con colitas O cosas así Porque no le duran Ni cinco minutos Tengo que andarla cuidando Para que no se la deshaga Vean Acá anda una colita Y acá anda un moñito ¿Por qué te hiciste Esa colita Que te hizo mamá? ¿No ves que te iba a partir Un pastel Y te quiere tomar Una foto Y que salgas hermosa? Ahorita seguimos Con este video Porque voy a ver Que hago ahorita Ya limpié la cocina Ya todo lo que habíamos Ensuciado Ya lo limpié Entonces Ahorita seguimos También me puse Este pantalón jeans Veanlo por acá Y me puse Una camisa Una camisita De manguita Como las que a mí me gusta Vean Me gusta este detalle Que tiene en la parte de acá Me gusta muchísimo ¿Quién es esa niña? Dale un besito A la niña Qué bonita ¿Verdad? Es bonita esa niña ¿Sí? Muy bonita Sí Hermosa Lía ¿A dónde se te fue el glamour? ¿Andas sin zapatos? ¿Andas despeinada ya? No ¿Sí? ¿Dónde está el glamour? Está allá Acá está el glamour Dice Vean Vean dónde tiene los zapatos Ahí arriba Y las colas Vean el otro cumpleañero También anda descalzo Ya se despeinó ¿Qué? Ay, mate Que me case con él No, me va a arrojar Ay Qué aburrido ¿Por qué no me pide matrimonio de una vez? Bueno, ¿y ustedes qué tienen? Ay, me pegó una oreja Vean ¿Cuánto es la princesa? Vean estos dos La princesa bebé Ay, qué princesa Si anda toda despeinada Vean Juan Juan ¿Por qué no me pide matrimonio de una vez? Papá Mira, te vas a caer Ay, no Usted es muy desordenado Oído Juan Mira, mira la cámara Que te voy a decir algo Los suscriptores quieren saber cuándo vamos a tener otro bebé No sé Juan Y Lía Lía, ¿quieres otro hermanito? Sí ¿Y tú, Juan? No, yo no Ya tengo tres hermanos Caballito, mamá Caballito Caballito Yo no voy a saltar como mensa Dale, caballito No, no, no No me despeinen Que me sube tres horas peinándome Vean Por eso mi cama no dura arreglada Porque ellos toda la vida Miren Me vienen a tirar almohadas Se vienen a subir arriba de la cama Me descienden las cobijas Y luego se largan cada quien para su lugar Y me dejan el desastre Y tú eres la más desordenada Tú, muchachita ¿Qué? ¿Te encanta el desorden? ¿Qué? ¿De qué no? ¿Qué? ¿Qué? Y luego te haces La vístima Yo la veo que se está haciendo la vístima Vístima Vístima, vístima, vístimo Se hacen las vístimas ustedes dos Vean los cumpleaños ¡Vamos a cantar la mañanita! ¿Ya? ¡Vamos a cantar la mañanita! ¡Vamos a cantar la mañanita! ¡Vamos a cantar la mañanita! Estas son las mañanitas que cantaba el rey Sabín ¡Vamos a cantar la mañanita! 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 que lo muerda, que lo muerda, muérdalo, muérdela ahí, quítale, quítale bien las velas para que la embarre bien, quítale las velitas, vamos a hacer una maldad con Nia ahorita, cómase una fresa, que se coma una fresa, que se la coma, ya no quiere, coma, muérdese el pastel, muérdalo. No, qué le pasó, ay no. Papi, papi. Venimos a cantar. No, ya la mordió. Mira, ¿por qué estás enojada? ¿Estás enojada? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Muérdalo. Muérdalo, mi amor. Medicina YouTube País y Voy a desmaquillarme porque ya me quiero acostar en mi cama quiero arropar me quiero estar me entienden tranquila relajada sin ropa incómoda sin maquillaje sin este moño que ya me anda doliendo la cabeza son entonces me voy a desmaquillar vean por aquí tengo mi agüita micelar que de qué marca es esto a de garnier me voy a voy a usar esta agüita micelar para desmaquillarme y la voy a volver a poner donde estaba siempre que yo utilizo mi maquillaje o cosas que utilizo de aquí de mi área de maquillaje de mi tocador que yo me inventé yo soy lista yo mismita de mi tocador que yo me inventé siempre que yo utilizo algo que tengo por aquí lo vuelvo a colocar en su lugar entonces es una forma de no mantener un lugar desorganizado o de no mantenerlo sucio si tú utilizas algo y lo vuelves a colocar en su lugar todo quede en orden como estaba así que me voy a desmaquillar ya no me hice mucho nada más me puse base porque maquillaje sin base no es maquillaje y lo demás que me hace falta me lo voy a quitar con estas toallitas desmaquillantes los tres solitos pero no fue mucha la cosa pero yo sé que al día le encantó yo sé que el día se divirtió se la pasó súper bien y pues uno de padre juanito y yo con un ver feliz al día nosotros somos felices también vean ustedes que vean al día como anda ya ya ni se reconoce el día andas irreconocible ya mira te divertiste hoy te la pasaste bien en tu cumpleaños y cuántos añitos cumpliste mira cuántos añitos cumpliste 3 3 3 años ok ok tu regalo te dieron regalo yo no te dieron regalo donde está el regalo yo no tiene regalo la bebé mami te va a comprar un regalo después si cuando pase todo esto del virus mami te va a comprar un regalo ok lo importante es que mire lo importante es que usted está bien si es una niña bonita es una niña sana y feliz si mami es importante mi amor mire y sabe también que es lo importante que mami y papi la aman mucho ok 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 te amo corazón yo diles mira diles gracias a todos por sus mensajes i love you diles mira si mira i love you diles que bonito tu vestido de princesa adiós bye bye ahora que ya me quité mi maquillaje me voy a aplicar este es un gel humectante para la cara y este lo pueden encontrar en walmart ven se lo voy a poner por acá y huele tan rico o sea es que huele a sandía huele súper rico y te refresca bastante la cara siente uno bien rico cuando se lo aplica se los recomiendo y esa prácticamente es mi rutina que yo hago después de maquillarme también quiero decirles a las personitas que no han visto nuestro nuevo video en el otro canal de la catracha y el mexicano yo los invito que vayan y vean nuestro video casi dejamos sordos a los vecinos yo casi termino llorando Juan se lució así que si usted quiere saber de qué se trata aquí le voy a dejar el link en la cajita de descripción también se lo voy a dejar en el primer comentario para que vaya a ver nuestro video en el otro canal de la catracha y el mexicano vaya véanlo y por favor por favor tratenme con amor ya las estuve leyendo ya estuve leyendo todos sus comentarios y no me molesta chicas la verdad que no me molesta yo sé que no siempre yo voy a a tener la razón y pues en esta ocasión por más que quisieran darme la razón pues no se puede verdad así que ustedes no se preocupen ustedes comenten lo que quieran comentar a mí no me molesta es lo que ustedes están diciendo la verdad es la verdad yo lo acepto gracias a todos los que han estado comentando nuestro video y nos han estado viendo también quiero darles las gracias a todas las personitas que han estado felicitando a Lía por su cumpleaños y anticipadamente quiero darles las gracias a todas las personitas que van a estar felicitando Juanito también así que ahorita nos vemos porque yo me voy a poner mis pijamas por allá está la princesa bebé que también le voy a poner sus pijamas y ahorita nos vemos ¿de qué es tu camisón? ¿yo? ¿de princesa? ¿ya? ¿te gusta? sí qué lindo ese camisón mira te enseño tus chanclas espérate vean amigas y amigos las chanclitas que le compré a Lía por si ustedes las quisieran comprar vean estas chanclitas las pueden encontrar en Walmart están bien bonitas van a ir a la casa ¿no quieren jugar? me quiero esconder ok desde cuando hay que jugar deja de enseñar los calzones nadie quiere ver tus calzones no sí todavía no puedes ir al baño bien en la noche anda de los pañales que son no pull up creo que se les dice que son para practicar para ir al baño y le pongo de esos en la noche cuando va a dormir cuando va a dormir porque a veces pues en la noche dormido se pueden hacer pipí aunque Lía no se hace pipí en la noche se levanta en la mañana y en cuanto se levanta en la mañana lo primero que hace es irse para el baño hacer pipí y hace bastante pipí porque me imagino que toda la noche está como reteniendo eso y hasta la mañana y hasta la mañana que se levanta va al baño pero por X oye razón porque no quiero que se haga hacer pipí en la cama siempre que se va a dormir le pongo un pañal de esos y hasta aquí voy a dejar el videito del día de hoy amigas y amigos gracias por habernos acompañado en este día gracias por todos sus buenos deseos para con Lía para con Juanito gracias por todos sus comentarios por su apoyo mil pero mil gracias porque sabemos que contamos con todos ustedes les mandamos muchos besos muchas bendiciones y ya saben cuídense mucho pórtense bien que nada les cuesta y nos vemos en un próximo video bye bye bye